¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy importante e informativo sobre la nueva temporada Demon Veil que como ya sabéis mañana día 15 de marzo estreno de nueva temporada, estreno de nuevo año 7 en este caso con una nueva temporada que viene bastante, bastante completado y contenido. Aquí como bien podéis ver este sería el tema del horario oficial, ¿vale? En todas las plataformas tanto en Uplay, Steam, Stadia, Luna y consolas, Xbox y Play el tema de UTC pues ya sabéis que es una hora más así que 13.00 1 de la tarde en este caso en PC pues sería la actualización a las 2 de la tarde, hora española para todo el mundo 14.00 en Xbox sería pues a las 3 de la tarde, una hora más para todo el mundo hora española y para consolas Play en este caso sería a las 4 de la tarde, como digo siempre a UTC sumarle una horita, siempre es así ¿vale? Así que nada pues como digo 2 de la tarde, 3 de la tarde y 4 de la tarde más temprano de lo normal ojo con eso más temprano de lo normal empezaremos directo a las 3 de la tarde y me tiraré pues hasta que me canse ¿vale? A las 3 de la tarde enchufaremos directo 3, 3 y media de la tarde lo tengo ya aquí programado aunque lo tenga para las 4 y media no os preocupéis, lo cambio en cuanto termine este este vídeo ¿no? Como tal está ya programado el directo ¿vale? Lo tendréis aquí abajo en la descripción para que vayáis ir dejando un fuerte me gusta, suscribiéndoos al canal se viene un año por lo que han dicho los propios trabajadores de Ubisoft de los más completos de los más ambiciosos del juego y veremos a ver que tal veremos a ver si es cierto ya sabéis que para esta primera temporada de Bombay pues se viene un nuevo modo de juego solo por equipo se viene un nuevo mapa para mitad de temporada se viene un nuevo personaje llamado Zami Defensora se viene también pues eh... cambio para Goyo y más cositas que como digo mañana veremos amuletos skins y ese tipo de cosas y esto será básicamente lo que eh... eh... pues requiere la instalación lo que quiere la actualización perdón en stream en stream si en stream es el que voy a hacer mañana coño a las... eh... a las 4 de la tarde digo estoy borracho completamente steam 4 gigas uplay 4 gigas y medio ya sabéis que siempre uplay es un poquillo más xbox one 13... eh... 14 gigas xbox x 13 gigas ps4 5 gigas ps5 4 gigas y medio 5 gigas así que la verdad que no hay mucha diferencia espero que os haya gustado este vídeo como digo mañana a las 3 3 y media de la tarde en directo probando la nueva temporada de monbeil con el nuevo año 7 el año más ambicioso de Rebusich dicho por los propios trabajadores espero que sea así dejadme abajo en los comentarios si tenéis ganas y como digo mañana es un día de puro R6 nos vemos gente chao chao eso ya os